Ok, la intención de este video es la instalación de Fiji. Fiji es una aplicación, de hecho es una distribución de ImageG. ImageG es una aplicación para hacer procesamiento y análisis de imágenes orientada a la posibilidad de crear tus propias funciones o tus propios scripts para el análisis de imágenes y está basado en Java. La intención es seguir el procedimiento para ponerlo en marcha e instalarlo. Aquí lo que estoy revisando precisamente en la terminal es la versión de Java que tengo instalada. Realmente no está por el momento instalada y precisamente quiero tratar de recrear lo que normalmente hacemos o lo que he visto que se hace cuando se instala por primera vez Fiji. Para esto voy a la página oficial de las descargas. y voy a hacer la descarga de la aplicación y seguir el procedimiento de la instalación. Una vez que tengamos descargada la aplicación hay que seguir el procedimiento de abrir el archivo y una vez que se descomprime hay que arrastrarlo a la carpeta de aplicaciones. Una vez que está en la carpeta de aplicaciones lo normal es dar clic derecho sobre la aplicación ponerle abrir para que nos pregunte acerca de la parte de seguridad del sistema operativo de MacWest nos pregunte si queremos ejecutar esta aplicación que está desarrollada por un desarrollador no verificado por el sistema operativo. Eso no implica ningún problema o que no sea seguro el correr la aplicación o que se tenga algún problema. Ya la aplicación realmente está aquí corriendo voy a tratar de centrar la aplicación para que se vea aquí al centro y cerrar estas otras ventanas que por la forma en la que yo estoy corriendo tengo un manejador de ventanas un Tiling Windows Manager Java y de hecho y por eso las ventanas se ven un poco diferente a como normalmente vemos esta aplicación corriendo. Aquí está ya precisamente la parte de Fiji como es la primera vez que se ejecuta nos pregunta si queremos hacer una actualización le ponemos que sí esperamos a que haga la actualización de Fiji y que como decíamos está totalmente basado en ImageJ de hecho una de las cuestiones o de los ¿cómo llamarlo? emblemas que utiliza Fiji es ImageJ with Batteries con ya una serie de scripts instalados para poder correr o empezar a hacer análisis de una manera más rápida. nos indica aquí cuáles van a ser los cambios que va a ser le ponemos aplicar cambios se instalan nuevos JARs se tiene que reiniciar la aplicación Fiji ahora ya no es necesario correrla desde la carpeta y poner abrir sino ya directamente desde el Launch y aquí ya tenemos precisamente corriendo Fiji y podemos abrir alguna imagen creo que esta es una serie de imágenes aplicación de como especie de video voy a ver si puedo encontrar alguna básica para simplemente aplicar un poco de no sé algún filtro podemos irnos aquí directamente Filter Median está en la parte de procesos Filters y Median damos clic aquí podemos seleccionar el tamaño del radio del pixel que le queremos aplicar para que se note mucho hay que ponerle unos 9 píxeles Preview y aquí ya vemos la imagen borrosa quiere decir que está corriendo si por alguna razón no se ejecuta adecuadamente Fiji lo mejor siempre es verificar la versión del sistema operativo que tienen que sea la versión más actual y verifiquen también que tengan instalados los requerimientos para este paquete como comentaba revisamos que no está instalado Java y que aún así pudimos ejecutar adecuadamente Fiji de acuerdo es todo por el momento espero les sirva si siguen teniendo problemas actualicen su sistema operativo para tratar de tener los paquetes librerías en su sistema operativo lo más actualizado posible y también verifiquen que la versión que estén descargando sea la adecuada en el caso de los macOS del sistema operativo macOS verificar que sea para los microprocesadores Intel o para los M1 en este caso yo estoy utilizando una M1 bueno sería todo